El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo interdisciplinario del estrabismo. Para nosotros hablar de estrabismo vamos a tener en cuenta dos profesionales de la salud, como son el optómetra y el oftalmólogo. El optómetra es el profesional de la visión, responsable de solucionar todos los problemas funcionales del sistema visual y corresponden al primer nivel de complejidad. Y el oftalmólogo es el médico entrenado para resolver problemas que ameriten una intervención clínica o quirúrgica o que tengan alteraciones oculomotoras y sus anexos. En el primer nivel de complejidad se ubican los defectos de refracción, también las patologías del segmento anterior más comunes y populares en nuestro medio y todas aquellas alteraciones oculomotoras susceptibles de síntomas para los pacientes y que no ameritan ningún tipo de cirugía. El oftalmólogo es el especialista quirúrgico del sistema ocular, cuya participación pertenece al segundo y tercer nivel de complejidad, con un papel importante en el manejo clínico-quirúrgico de la patología ocular. Hoy discutiremos el papel de ambos actores en el proceso asistencial de una alteración común, como es el estrabismo. El estrabismo es una condición anómala que requiere de la participación del optómetra, el ortoptista, el oftalmólogo. Ahora estudiaremos la intervención del optómetra, los pasos que él sigue y el diagnóstico final que tiene para finalmente remitirlo al oftalmólogo. El paciente que hoy nos ocupa es un joven de 20 años, caucásico, que padece de endotropia alternante desde hace 12 años, considerada prácticamente congénita. Por tal razón es alternante y por eso su agudeza visual no está afectada. Al hacer la prueba de agudeza visual podemos observar que la visión del paciente es de 20-20 para ambos ojos, tanto en visión lejana como en visión próxima. Segunda parte consiste en evaluar las estructuras externas del globo ocular, porque todo estrabismo debe siempre descartarse la presencia de patología previa. Para ello usamos la biomicroscopía. Se coloca al paciente en la mentonera, frentonera. Es un biomicroscopio que magnifica la imagen hasta 120 veces y el oftalmólogo y el optómetra pueden examinar perfectamente el segmento anterior del ojo. Por tratar de hacer un estrabismo, el examen motor es primordial. En esta parte el optómetra evalúa los reflejos del Hitchberg, del ángulo kappa, ducciones, versiones, vergencias, hace el cover test para tener una visión global del estrabismo que padece este paciente. Esta parte no se hace completamente, sino que se complementa con el ortoptista. Establecida la valoración motora, el optómetra ahora realizará la oftalmoscopía. La oftalmoscopía permite el estudio de las estructuras intraoculares. Muchas patologías intraoculares producen estrabismo. La técnica que usamos generalmente es la oftalmoscopía indirecta, por ser preferida al tener hidratada la pupila. La siguiente técnica, llamada queratometría, mide la curvatura de la córnea. Su utilidad para este caso es básicamente prever qué ametropía padece el paciente. Si la queratometría es plana, puede sospecharse de una hipermetropía potencialmente generadora del estrabismo. Por eso hay que hacerla de rutina siempre. Quizás el dato más importante es la retinoscopía. La retinoscopía permite encontrar el defecto refractivo del paciente. Desafortunadamente, por padecer de estrabismo, el paciente no puede practicarsele la retinoscopía estática, porque un requisito es que haya visión binocular. En reemplazo de esta técnica tenemos la retinoscopía dinámica y la retinoscopía bajo cicloplegia. Esta última es la más importante porque dilatamos la pupila, paralizamos el músculo ciliar y podemos tener un dato bruto y neto de la refracción, que es lo que vamos a prescribir finalmente en este paciente. La retinoscopía dinámica se realiza de forma monocular, estando el paciente a 40 centímetros del examinador. Esta prueba garantiza varias cosas. Primero, que no intervenga en ella la binocularidad que está ausente en este paciente. Y segundo, que controlemos la acomodación. La segunda técnica es la cicloplegia. Al dilatar al paciente, obtenemos un dato muy real de la refracción que el paciente tiene, independiente de su estrabismo. Con base en toda la información recogida por el optómetra, el diagnóstico del paciente es el siguiente. Padece de una endotropia alternante básica concomitante, sin ningún defecto refractivo importante, con ausencia de visión binocular. Este caso en particular requiere de valoración por ortóptica y, por supuesto, manejo quirúrgico por parte del oftalmólogo, servicio a los cuales debe acceder el paciente. En esta parte, el ortóptista se centrará en el prisma cobertés, el cual lo realizaremos a 6 metros, es decir, al infinito, en visión próxima a 1 metro, a 40 centímetros, a 33 centímetros, a 20 centímetros, en las 9 posiciones diagnósticas, específicamente a 40 centímetros, con luz al infinito y en visión próxima con objeto real. Debemos tener en cuenta, nosotros como examinadores, que el paciente siempre esté fijando bien sea la luz o el objeto real. Estamos haciendo prisma cobertés porque sabemos que el paciente tiene fijación central y buena agudeza visual. Para este caso, los resultados son una endotropia alternante de 40 prismas, en las 9 posiciones diagnósticas, a 40 centímetros. Adicional a eso, el optómetro se complementa porque la endotropia alternante es concomitante. El ortoptista intentará demostrar la presencia de secuelas sensoriales generadas por este estrabismo. Para eso, se va a apoyar en los test clínicos, como son los lentes estreados de Bagolini y las luces de Word. Para luces de Word, el paciente no va a ver las cuatro luces, sino va a ver por momentos tres o por momentos dos, demostrando que hay una supresión por la alternancia pura del estrabismo. Y nuestro diagnóstico, desde el punto de vista sensorial, es que existe, como es evidente, una alteración sensorial. ¿De qué tipo? Por la ausencia de la visión binocular. Ahí está demostrada la alteración sensorial. Por la magnitud del ángulo del estrabismo, el tratamiento es exclusivamente quirúrgico. El ortoptista, en este caso, no puede hacer una reparación sensorial, como es la restitución de la visión binocular, por dos elementos. El primero, la edad de aparición del problema y la edad actual del paciente. En este caso, antes de la remisión quirúrgica, amerita un TAP, es decir, el test de adaptación prismática, que nos evidencia la estabilidad oculomotora del sistema. Que en este caso, el TAP fue estable para la primera medida y pudimos remitirlo a cirugía sin ningún problema. Luego de la preparación completa del paciente, el hecho de estar en una institución netamente académica va a hacer que las técnicas quirúrgicas sean las de última tecnología y las que menos problema posoperatorio van a tener para el paciente. Vemos entonces las vías de acceso que utilizamos muy pequeñas, que no van a requerir sutura para menor molestia al paciente, en la cual tomamos el músculo con dos ganchos y hacemos la técnica que requiramos, bien sea la retroinserción o bien sea la resección. Los avances en cuanto al tipo de sutura y el tipo de aguja hacen que haya mucha menor reacción y que la recuperación del músculo, toda la parte de motilidad y la parte funcional, sea mucho más rápida. La precisión en la medida de la desviación va a ser que la precisión en la medida de la retroinserción o de la resección que vayamos a hacer, redunden en el beneficio del resultado quirúrgico para el paciente. La importancia en la medición del paciente y la importancia de la medición en el momento de la cirugía, la correlación entre estas dos medidas van a ser la que nos dé el éxito de la cirugía y el excelente pronóstico del paciente. Nuevamente en el manejo posoperatorio del paciente va a entrar el grupo interdisciplinario a trabajar. Si el paciente queda totalmente corregido para mantener toda la parte de fusión, si el paciente queda hipo-hipercorregido en un ángulo pequeño para intentar con ejercicios ortópticos mejorar este ángulo de desviación. Todo esto finalmente para lograr un excelente resultado estético en el paciente, un excelente resultado funcional en el paciente y obviamente una excelente formación académica para nuestros estudiantes tanto en optometría como en oftalmología. El caso demuestra que el trabajo interdisciplinario entre el optómetra, el ortoctista y el oftalmólogo garantizan beneficio y eficiencia en el tratamiento del extravismo. La valoración y el manejo prequirúrgico va a permitir que el paciente llegue a la cirugía con una excelente agudeza visual, con un ángulo de desviación estable, lo que va a hacer que en el futuro ese paciente tenga un mejor pronóstico visual y un mejor pronóstico posquirúrgico. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.